Estamos aquí grabando con Farid Cajat de vuelta en el podcast de Jaime Ferraro, uno de los invitados más celebrados de... Bueno, todavía sería la primera temporada porque todavía no la he cerrado oficialmente, pero digamos, de la primera parte de esta temporada. Gracias Farid por volver acá a hacer una revisión así un poquito variada de algunas de las cosas que van pasando en el mundo y su relación con el Perú. Tengo algunas preguntitas y sobre todo una idea con la que quisiera empezar, porque sobre todo para vincularlo un poco con la conversación que grabamos la vez anterior que tenía que ver con el libro que había sacado, que sacaste de dragones... Pandemias, dragones y muertos vivientes. Ajá, pandemias, dragones y muertos vivientes. Y me quedé pensando un poco en eso porque hicimos el paralelo entre Game of Thrones y un poco algunos aspectos del fujimorismo la vez pasada, digamos, como para decirlo así resumidamente. Y me quedé pensando en algo interesante, que hace poco a mí me invitaron a un podcast gringo que te recomiendo, que se llama Lost in America, es de unos comediantes gringos que hablan con comediantes de todo el mundo para ver qué está pasando en sus países. Y me preguntaron por Keiko Fujimori si es que ya estaba fuera, esto fue antes de la primera vuelta. Y yo le decía así, mira, Keiko yo creo que ya está fuera, ¿no? Y dije que no ganaba de ninguna manera. Bueno, no ha ganado. Yo creo todavía que eso ya, eso me parece que es relativamente definitivo, si es que vale la expresión. Pero me quedé pensando en cómo en estas ficciones en las que hablábamos, como Game of Thrones, hay una regla en la que si tú a un enemigo no lo ves morir, es porque no ha muerto. Y si más bien la ficción lo deja agonizante, tienes que prestarle más atención todavía, ¿no? Porque un enemigo agonizante se hace aún más peligroso. Y estuve viendo, estuve revisando un poco de Game of Thrones y me encontré con otra escena que me llamó mucho la atención. Y es cuando, al comienzo, cuando muere Ned Stark, bueno, el que les da spoiler es porque no se merece, ya la serie a esa altura tendría que haber visto. Pero cuando muere Ned Stark y Rob Stark tienen que tomar el control del ejército, Jon Snow, que está en la muralla, quiere ir a pelear. Y ahí un anciano le dice, le habla sobre su juramento, ¿no? Y le dice, mira, cuando mi familia también la mataron, yo también quise ir. Pero es ahí donde tu juramento toma verdadero valor. Porque si no, antes qué fácil. Pero tu juramento de quedarte aquí ante todo es realmente cuando tienes que sacrificar algo que vale. Y eso me hizo pensar mucho en el antifujimorismo. Porque yo me he considerado antifujimorista casi toda mi vida. Y esta vez me he mantenido en mi antifujimorismo. Pero ha sido la primera vez que un poquito lo he sentido flaquear. Siento que por la amenaza de los dragones. Y ahora pienso, si tal vez los dragones no estaban del lado que amenazaban, cuáles son esos dragones que empiezan a tomar forma hoy en día. ¿Qué historia nos hemos estado comiendo estos últimos meses y cuál será la realidad que empiece a aflorar ahora? A ver, la diferencia con Game of Thrones es que los muertos en Game of Thrones resucitaban. Mediante magia negra, presumo. En el mundo material eso no ocurre hasta donde sabemos. Pero lo que sí diría es que en política, como en biología, no des un organismo por muerto hasta que no tengas el certificado de defunción y el cadáver entre tus ojos. Si Alan García pudo volver a la presidencia después del gobierno que realizó entre 1985 y 1990, ya no hay nada que se pueda descartar. Y creo que Keiko Fujimori tuvo una probabilidad razonable de éxito por la misma razón que la tuvo Alan García. En una segunda vuelta lo único que tienes que lograr es que la gente perciba al otro como una opción peor que tú. Cosa que logró García frente al primer Humala, pero no logró Keiko frente al Humala de 2011 y casi logra Keiko en esta ocasión. Ahora, yo siempre he sostenido que las élites limeñas tienen problemas, uno, para identificar a su enemigo, y dos, de sobreactuación. Cuando surge el anticomunismo en el Perú, lo curioso del caso es que no surge contra el Partido Comunista, surge contra el APRA, que no era un partido comunista. Y en los años 60, el anticomunismo se despliega contra Acción Popular y Belaúnde, que de comunistas no tenían nada. Entonces, digamos, nuestras élites siempre fallan el blanco y cuando se enfilan contra un blanco de izquierda, como Siriu Mala en 2011, sobreactúan. O sea, lo llevan al paroxismo y por ende se vuelve increíble. Lo que le concedo a la derecha peruana es que esta vez sí había elementos reales para temer lo que estaba al frente. Uno ve el ideario y programa de Perú Libre, o en su defecto, oye las declaraciones de Vladimir Serrón o de Bermejo, y queda claro que es un partido antidemocrático, o sea, con franco potencial autoritario, queda claro que es un partido que busca, y lo dice explícitamente, estatizar sectores estratégicos, lo cual, en mi opinión, sería un desastre, más allá de la discusión sobre si el Estado es bueno o mal administrador, porque te va a meter en arbitrajes y juicios durante años, que vas a terminar perdiendo, porque hay suficiente jurisprudencia como para saberlo, y vas a terminar pagando sumas millonarias de indemnización que pudiste haber utilizado para gasto en salud y educación, y que además, si hubieras utilizado así los recursos en vez de estatizar empresas, no hubieras orientado a la inversión privada, nacional y extranjera. En fin, por no hablar de los cargos de corrupción contra el entorno de Serrón. Entonces, yo sí admito que esta vez el peligro es real, ¿no? Nuevamente creo que lo han sobredimensionado. Creo que se puede hacer la distinción entre Castillo y Serrón. Pero, pero a ver, Keiko tiene, solo para terminar, dos cosas importantes esta vez. Uno, la fragmentación del voto. Necesitó 13% del voto válido para pasar. Eso jamás había ocurrido en el Perú. Claro. Y dos, el tener, digamos, un monstruo al frente, o por lo menos alguien que para sus potenciales electores era percibido como tal. Claro. Sí, y pienso, me llama la atención eso que dices lo de la sobreactuación. Es interesante. Yo lo venía pensando como histeria. Creo que hay un poco de las dos cosas. Quise ser fácil. es claro. O sea, a ver, si tú quieres, o sea, si tú quieres que tu enemigo quede mal, sí tiene sentido que te entregues a esa histeria y a esa sobreactuación, ¿no? Y normalmente, como dices, no necesariamente el sustento estaba ahí. Ahora había cierto grado de sustento, es verdad. Y nos hemos asustado, creo que, no sé, no quiero decir todos, pero muchos en algún momento, por lo menos esta vez, a ver, antes bastaba con llamarle exageraciones o tal vez patrañas a las cosas que se decían, ¿no? Cuando se le dice, cuando se le acusaba, por ejemplo, de terruca a alguien como Verónica Mendoza. Eso es algo inadmisible, ¿no? O sea, eso solo puede venir de alguien que está hablando de la desesperación o la exageración, ¿no? Pero, claro, aquí había unos cuantos matices, pero a la larga también son matices que se pueden resolver. O sea, sí es verdad que estaba Cerrón, que está, que está el ideario, todo eso, ¿no? Empiezan a aparecer como los obstáculos naturales de un partido que podría gobernar un país como el Perú. O sea, nunca va a llegar a uno que tú digas, este es terrible y este es decente. O sea, yo no los he apoyado porque creo que son terribles, honestamente. Pero, claro, o sea, el problema es que esa misma autocrítica, esa crítica no se hace hacia el mismo fujimorismo, ¿no? O sea, el fujimorismo puede prometer lo que sea, puede ir de una posición a la otra, puede tener todas las mochilas del mundo. El otro día veía a alguien que comparaba los audios de Montesinos con los dichos de Bermejo, y Bermejo es un congresista. Así, revisamos los últimos años, vamos a encontrar a congresistas de Humala que decían disparates congresistas. Además, en este momento tenemos congresistas de López Aliaga que dicen disparates, ¿no? Entonces, claro, hay también una entrega muy consciente a esta histeria de parte de nuestras clases altas, y eso me hace pensar también en su poco nivel cultural, su poco contacto con la historia, y ni siquiera la historia antigua, sino la historia reciente, porque todo esto de llamar fraude, un poco que se veía venir, tiene su escuela en esta manifestación más precaria de la derecha conservadora que hemos visto en el mundo en estos últimos años, que ha sido lo que ha pasado en Estados Unidos con Trump, ¿no? Pero ahí era un tipo con cachos, Farid, el que tomaba el Capitolio. Aquí es el que sale, ¿no? O sea, aquí es gente bastante menos marginal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que me asusta a mí. Sí, a ver, cuando se hace la comparación entre Fujimori y Trump, hay algunos elementos obvios, el tema de la posverdad, o sea, los votantes de Trump que creían que hubo un fraude, o que siguen creyendo que hubo un fraude en su contra, simplemente en un tema de disonancia cognitiva, no registran ninguna información que contradiga esas creencias. viven encapsulados, digamos, en su cámara de eco, donde solo escuchan gente que piensa como ellos, y toda información que contradiga sus creencias, o es ignorada, o es tergiversada, para que calce esas creencias. Entonces, no se registran hechos tan obvios como el siguiente. Donald Trump presenta 62 recursos ante jueces en Estados Unidos, incluyendo uno ante la Corte Suprema, una Corte Suprema en la que los republicanos nominaron, o presidentes republicanos nominaron a seis de los nueve jueces. Tres de ellos fueron nominados por el propio Trump. 62 denuncias o demandas, todas, absolutamente todas perdidas. Y eso no da indicio de que puede estar equivocado el argumento. Como no se lo da a los votantes de Keiko Fujimori, o buena parte de ellos, cuando menos, el hecho de que, muy parecido a lo que ocurre con Trump, hay más de 30 jurados electorales especiales que reciben denuncias del Fujimorismo, todas y cada una de las cuales son desestimadas. Nuevamente, hay una confabulación de todos los jurados electorales especiales. No parece razonable, ¿no? Además, cuando la única evidencia pública de un posible fraude es evidencia en tu contra, no a tu favor. Y en ambos casos, grabaciones telefónicas. La grabación de Trump hablando con un funcionario del Estado republicano, además del Estado de Georgia, pidiéndole que encuentre, porque esa es la palabra que usa, cerca de 12.000 votos para cambiar el resultado del Estado, y con eso cambiar el resultado de la elección nacional. Y aquí, la evidencia de fraude es, digamos, las llamadas de Montesinos. O sea, no son prueba definitiva, pero si quieres evidencia pública, esa es una evidencia pública que debería ser investigada. Del otro lado, ¿qué hay? Tienes este personaje Córdoba que se presenta ayer en los noticieros mostrando lo poco que sabe de lógica y de estadística. Dice que encuentra mesas con conducta extraña y la probabilidad de que eso ocurriese, dice él, es cero. En primer lugar, él no ha hecho ningún estudio con base en esas pocas mesas que presenta como evidencia. Quien sí ha hecho un estudio exactamente de ese tipo, con todas las mesas a nivel nacional, es Ipsos. E Ipsos concluye dos cosas fundamentales. Los casos extraños están dentro de la media histórica, ¿no? Menos de 5% en total, y se distribuyen casi equitativamente entre las dos candidaturas. Si hubiera... Casos extraños no quiere decir evidencia de fraude. Lo que quiere decir es que si quisieras buscar un fraude, habría que investigar esas mesas. Pero esas mesas se distribuyen de manera más o menos aleatoria entre las dos candidaturas. O sea, hay un 2.3% de mesas que podrían favorecer a Keiko, 2.4% que podrían favorecer a Castillo. Entonces, primera cuestión, cuando Córdoba dice probabilidad cero, primero no ha hecho el cálculo, y segundo, eso es materialmente imposible. En estadística no hay probabilidad cero. La estadística no trabaja con certezas, trabaja con probabilidades. Y siempre cuando hablas de probabilidades hay margen de error. Es decir, la probabilidad de que un hecho no ocurra nunca es cero en estadística. Segundo, dice, no tengo la evidencia de fraude porque esa evidencia está en las actas. Perdón, en el padrón electoral contrastado con las actas, podría obtenerse esa evidencia. O sea, quiero un recurso que no está contemplado en la ley sin tener una justificación válida. Porque cuando él dice hay fraude, pero todavía no tengo las pruebas, eso es lógicamente inconsistente. Es como decir, yo afirmo que existen los unicornios. Claro, es pensamiento. Y seguiré afirmándolo mientras no pruebes lo contrario. Y probar una negación es virtualmente imposible. Por eso la presunción habitual, y eso está en la ley, perdón, solo con esto termino, la presunción habitual es que el voto se emitió de buena fe. Y si tú crees que ese no es el caso, tú tienes que probar que hubo fraude. Pero no decir, bueno, me parece que tal vez haya habido fraude, por ende pido un recurso que no existe en la ley. O sea, eso no tiene sentido. Sí, justo iba hacia eso, porque el ejemplo del unicornio es muy preciso, porque esa es la sensación que me da en el fondo, que aquí hay... O sea, yo lo que siento es que tanto en Estados Unidos como en el Perú, si es verdad que la elección es tal vez el vehículo para representar esta polarización en la que nos encontramos o para darle forma a este enfrentamiento, ya por no llamarle polarización. Pero... Y al final siento que lo que se encuentra son maneras de concebir la realidad, porque aquí, tanto en Estados Unidos como aquí, estás hablando de un pensamiento muy religioso, ¿no? Un pensamiento mágico, en donde yo tengo una creencia y tú me tienes que demostrar que es incorrecta, ¿no? Y ayer este Bata Córdoba me pareció alucinante, bueno, primero el hecho de que Canal 4 lo ponga en contraposición al representante de Perú Libre como si fuesen dos versiones de una realidad, cuando creo que existe una realidad y un cuestionamiento a esa realidad, ¿no? Que creo que podría... Se podría... No sé, poner los equivalentes me parece peligroso, pero él sale y dice, denos la información para nosotros poder probar el fraude, ¿no? Entonces, lo que primero está ahí es la voluntad, ¿no? Es saber que aquí hay un fraude y eso me parece que... O sea, cuando digo que habla de las maneras en las que concebimos el mundo, no solamente por derechas, izquierdas, o un tema ideológico en cuanto al Perú, sino lo mismo que pasa un poco en Estados Unidos con QAnon, ¿no? Esta entrega a esta especie de ser mágico que se manifiesta a través del Internet que, mira, ya... O sea, no hay casi ninguna diferencia con que se encienda un arbusto a que te hable Q a través de un foro, ¿no? Entonces, este... Siento que, al final, lo que está detrás es eso, ¿no? Es un pensamiento religioso. Y hemos visto muchos conflictos que cargan la mezcla del pensamiento religioso con el identitario nacionalista. Tú eres un experto en uno de ellos. Y hacia eso iba porque siento que es como que, de alguna manera, no sé si es la era de la comunicación o no como lo conversábamos la vez pasada, pero estamos llegando a unos momentos en donde estamos discutiendo de política con personas que no están discutiendo de política, ¿no? Y eso me parece bastante tramposo. Bueno, en el caso de QAnon, lo más interesante es que nadie sabe quién es el personaje. Él alega ser alguien que tiene experiencia en el llamado estado profundo, o sea, conoce al monstruo desde las entrañas y que sigue teniendo, ya no perteneciendo al monstruo, sigue teniendo acceso a información confidencial. Y la única prueba es su palabra, pero es la palabra de un personaje anónimo. Tú ni siquiera sabes si realmente existe. Y suponiendo que exista, si realmente la información que brinda es verdadera, porque no hay forma de corroborarla. y tú prefieres creerle a alguien cuyas identidades conoces, cuya información no puedes verificar, que la información verificable que tienes frente a tus ojos. Por ejemplo, en el caso peruano, irregularidades hay en todas las elecciones. Cuando tú dices fraude, lo que quieres decir es que las irregularidades son deliberadas y sistemáticas. o sea, si la sumas el voto, el número de votos por partidos y votos blancos y nulos y el total al final del acta es distinto a la suma real, puedes presumir que fue un error. Para hablar de fraude tendrías que suponer que eso se hizo de manera deliberada, pero que además se hizo en cientos o miles de mesas. Y de eso no hay ninguna evidencia. Por ejemplo, se habla ¿cuál es el gran argumento? Ha habido casos generalizados de suplantación de identidad. Un X votó por un ciudadano muerto o reemplazó al verdadero miembro de mesa o firmó por el por el verdadero miembro de mesa o firmó por el votante. Y estás hablando de más de 200.000 votos que habrían sido alterados de esa forma. Si estás hablando de más de 200.000 votos, estás hablando de unas 1.000 mesas. Y tres miembros por mesa estás hablando probablemente de unas 3.000 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno ni uno solo al día de hoy haya sido identificado? Lo que sí tenemos es gente que según el fujimorismo en algunos momentos dieron nombres. Los tres catacora que presumiblemente eran hermanos o familiares y que estaban en una sola mesa y que ellos salieron a desmentir la información del fujimorismo diciendo no somos parientes ni siquiera vivimos en el mismo poblado. Entonces hay evidencia de que cuando el fujimorismo acusa con nombre y apellido a personas de suplantación o de alguna conducta irregular hasta les cae no solo se demuestra por docenas de personas que lo han desmentido que eso no era cierto sino que hasta le han caído demandas por difamación a personajes del fujimorismo cuántos individuos hay del otro lado de los que sí habrían suplantado cuántos han identificado ni uno solo y estás hablando de que son miles qué probabilidad hay de que haya habido miles de casos de suplantación en un contexto todos lo hemos visto en el que hay hay miembros de mesa independiente seleccionados aleatoriamente seis meses antes hay militares hay policías hay personeros de los partidos y algunos de los padrones que cuestiona el fujimorismo están firmados por sus propios personeros y hay votantes que circulan y pueden presenciar el escrutinio porque es un acto público yo lo he hecho en ocasiones sí, yo también claro entonces ya si si tanto le gustan las probabilidades a Córdoba qué probabilidad hay de que eso sea verdad como ya dije no es cero pero debe ser muy cercana a cero entonces sí es una realidad alterna impermeable a los hechos pero eso solo es posible cuando logras instigar un miedo raigal un miedo profundo y ese miedo no tiene que ser real en el caso peruano como coincidimos hay un elemento de realidad porque Perú Libre es un partido marxista leenista de clara vocación autoritaria o sea digamos no es totalmente errada la presunción es discutible pero no completamente errada pero cuando Trump dice y gana la Florida en parte por eso que Biden es un socialista eso ya es una chifladura ¿no? entonces el punto es saber cuáles son las fibras sensibles de tu auditorio y tocar esas fibras aunque sea en base a mentiras si hay verdad o no detrás de los temores o sea si hay evidencia o no ya se vuelve secundario una vez que tocas esas fibras sensibles queda claro lo que Hume comprendió hace un par de siglos o sea frente a las emociones primarias la razón no tiene ninguna posibilidad de prevalecer claro claro me hace hace poco usé este ejemplo también en una grabación del podcast pero no puedo evitar recordarlo porque hace poco una amiga me enseñó cómo tranquilizar al perro de mi sobrino que cada vez que me saluda viene y me salta encima y me decía no lo puedes tranquilizar cuando te está saludando tienes que esperar a que esté tranquilo y ahí le enseñas ahí le enseñas a sentarse ahí le enseñas a quedarse tranquilo una vez que lo educas ahí luego en este otro momento de exacerbación reaccionará tranquilo ¿no? pero no puedes como tratar de tranquilizarlo cuando viene a saludarte me hace pensar en estos momentos ¿no? estamos tratando a veces de poner paños fríos a cosas de yo he tenido pocos encuentros porque evité casi todos los grupos de chats antes de la primera vuelta que es algo que hice por primera de esta elección lo voy a hacer para siempre me pareció una gran idea honestamente entonces no tuve que pelearme con casi nadie pero sí me encontré en un par de situaciones de mucha tensión con gente que está realmente entregada a estas nociones ¿no? y que sí de verdad están convencidas de que ahorita vienen los comunistas a quitarle sus cosas y que ya no pueden usar tintes rubios porque está mal visto y cosas realmente delirantes y quería volver un poco a lo del pensamiento religioso porque siento que claro cuando tú haces todos estos señalamientos sobre las actas los padrones qué es lo que constituye un fraude son todos argumentos que incorporan la incertidumbre como elemento primordial y eso tiene que ver a veces con cómo nos enfrentamos al mundo hay ciertas cosas que no sabemos y las aceptamos o simplemente seguimos viviendo y vamos viendo pero aquí está esta narrativa clara que es lo que la gente le ha dado no solamente es un miedo es una narrativa es una explicación y eso me parece bien interesante porque me encuentro con personas que te dicen no porque acá se hizo esto y lo otro y claro tú puedes pinchar huecos en esa narrativa pero no no los ven porque una cosa lleva a la otra y la madre de todas estas narrativas creo la especie de el evangelio que le da forma a todo esto es el foro de Sao Paulo ¿no? en este momento porque cuando tú escuchas hablar del foro de Sao Paulo de verdad pues es como que se juntaron cinco tipos o no sé cincuenta si quieres y planificaron el futuro de la humanidad con un nivel de precisión y de manipulación que yo a veces digo mierda si pudieran hacer esas cosas que gobiernen ¿no? mejor o sea este porque a veces digo pues también Pedro Castillo no puede llegar a un miting con un equipo técnico y va a hacer este nivel de sofisticación de fraude que ni siquiera lo podemos detectar ¿no? o sea es como hay una es como eso que dicen a veces de los inmigrantes en Estados Unidos ¿no? que el inmigrante de Schrödinger al mismo tiempo es vago y al mismo tiempo te roba el trabajo ¿no? acá también eso es un inútil pero puede planificar un fraude más sofisticado que quienes han hecho alguna vez un fraude no son capaces de detectar y si algo te queda claro de la campaña de Pedro Castillo es que está mucho más cerca de ser caótico su organización que de ser una organización perfectamente afiatada con recursos ilimitados capaz de penetrar en todos los rincones del estado sin ser percibido esa no es la impresión que te deja la campaña de Castillo o el accionar de Perú Libre para el caso buena parte de cuya plana mayor está siendo juzgada por distintos delitos ¿no? claro claro pero digamos el tema sigue siendo creo yo de es el tipo de mentalidad habitualmente detrás de teorías de conspiración ¿no? el chiste que siempre recuerdo en esta materia es ¿alguna vez has visto un elefante escondido detrás de una flor? y obviamente la respuesta es no la respuesta del conspiranoico es viste que bien se esconde o sea la presunción no es que tal cosa sea imposible la presunción es que tiene que haber ocurrido y si no hay evidencia de que ocurrió es prueba de lo bien que se hizo el fraude ¿no? es un poco eso ¿no? y y claro habitualmente las teorías conspirativas tienen alguna base en la realidad no quiero decir que todo sea mentira pero el tema nuevamente es que solo registras aquella evidencia que confirma tus presunciones iniciales e ignoras toda aquella que las contradice peor aún la ignoras porque descalifica por eso es tan importante que recurran a la descalificación o al insulto porque como no pueden irse contra la evidencia que brindas por lo menos esa es mi opinión de lo que he tenido que sufrir en estos en estas semanas como no pueden irse contra la evidencia se van contra la persona o sea es un argumento a dominem no lo creo independientemente de la evidencia que haya detrás por quien lo dijo yo podría ser la peor persona del mundo pero eso no prueba que lo que digo es falso igual tienes que intentar refutar mi argumento pero la actitud es esa solo creo lo que venga de fuentes que piensen como yo cuando la única forma de llegar a la verdad habitualmente es contrastar fuentes y concluir cosas con base en la evidencia no con quien lo dijo que finalmente es casi irrelevante pero creo que ese es uno de los problemas que se enfrentan y nos pone un enorme reto porque creo que o sea yo creo a ver vamos a ver que pasa si Pedro Castillo asume pronto que creo que debería ser la más importante prioridad democrática de este país que asuma la presidencia y después ya será otro partido pero este pero que llegue ¿no? y como y supongo que si eso pasa y se dan algunas señales o no tal vez las aguas se puedan asentar un poco he visto una encuesta de Ipsos que ya habla de que solamente hay un 13% que cree que hay un fraude a favor este de de Pedro Castillo entonces eso me tranquiliza un poco más en cuanto a los números supongo que también los poderes como los canales de televisión irán irán acomodándose un poco como suele pasar con el empresariado ¿no? este porque digamos ante la nueva realidad también tendrán que ver la mejor manera de sobrevivir pero me asusta en cuanto a no sé si tenemos referentes históricos de haber podido atravesar no solo en el Perú sino en el mundo estos tan altos grados de tensión polarizante el otro día el otro día estaba justo con una persona que no solamente reafirmaba esto que dices ¿no? de consumir información que solamente viene del lado de lo que tú opinas y confirmar tu sesgo sino esta persona se jactaba de eso me decía yo ya no hablo con nadie que sea caviar yo ya no hablo con nadie que piense distinto a esto yo ahora solamente veo Willard pero había como había un había como una especie de regocijo como si se hubiese encontrado una identidad ¿no? y entonces estamos no sé si es que existe un antecedente que nos ayuda a ver cómo tal vez vayamos a superar esta crisis porque yo honestamente creo que se puede exacerbar y veo el escenario de Colombia que quería aprovechar un poco para pasar hacia discutir un poco eso veo el escenario de Colombia en donde claro las marchas y las manifestaciones se explotaron con una causa que era un poco abstracta ¿no? que eran estas medidas tributarias entonces una vez que eso bajó pasó un poco como acá ¿no? se fue Merino y después la causa se volvió abstracta ¿no? reforma constitucional reforma policial entonces esas cosas se empiezan a diluir creo que le va a pasar un poco a la derecha igualito ahora con las elecciones espero pero en Colombia claro empezó a diluirse y se empezó a pasar a un enfrentamiento más de corte social ¿no? donde tengo entendido no sé si son solamente rumores pero tengo entendido que ha habido más de un caso en donde personas que se atribuyen que se les atribuyen a sectores acomodados van en autos y le disparan a manifestantes ¿no? o sea es como que digamos aquí los fans de algún este político parecido a Porki decidieran agarrar sus camionetas y dispararle a personas en las manifestaciones es un grado de violencia que nosotros no hemos visto en el Perú ¿tú crees que podamos llegar a eso? ¿hay soluciones para esta polarización? ¿qué cosa que viene? ya hay evidencia ¿no? digamos muy muy embrionaria pero por ejemplo la agresión al presidente creo que es el título de la OMP o en todo caso a quien dirige la OMP en el club regatas ¿no? ya hay gente que pasa un video de 10 segundos más o menos para probar de que no hubo agresión ¿no? donde claramente el hecho cualquiera haya sido ya terminó el tipo Corbeto 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 ya se está retirando o sea lo que haya ocurrido no está captado en esas imágenes pero se toma como evidencia de que mintió para justificarse y además lo agreden por un fraude que no se ha probado claro pero bueno sobre algo que dije hace un minuto sobre esto descalificas a la fuente para no tener que lidiar con sus argumentos lo cual es absurdo porque si algo es verdad o no es algo que se puede establecer con base en el contenido de la afirmación independientemente de quien haga esa afirmación ¿no? pero hay estudios ¿no? por ejemplo grupos de judíos israelíes sucesivamente se les presentan planes de paz que son de contenidos indistinguibles entre sí pero en un caso se les dice que el plan de paz es propuesto por los palestinos y en otro se les dice que es propuesto por su propio gobierno el gobierno israelí y como era de presumirse el contenido importa poco si te dicen que la propuesta viene de los palestinos la tendencia es a decir que es una propuesta desigual si te dicen que la propuesta viene de tu estado hay una tendencia no en todos los casos pero en una mayoría de casos a decir que la propuesta es equitativa ¿no? o sea se juzga más la propuesta en función a quién propone que a qué propone ¿no? claro el sesgo de confirmación el sesgo de confirmación sí pues es otra variante del sesgo de confirmación pero por eso es tan importante de hecho se pasó cuando hay una negociación que hay un tercero neutral un tercero que las partes acepten como neutral y en donde por ende las propuestas que haga no sean percibidas como propuestas de parte que se descalifican desde un inicio solo por ese hecho ¿no? y ahí la paradoja es que a veces el tercero neutral propone lo que propuso una de las partes pero dicho por el tercero neutral tiene una credibilidad que no tiene cuando viene de una de las partes ¿no? sobre el tema de la cultura la cultura es una de las cosas que nos hace distintos de los animales de otros animales habría que decir pero no siempre para bien ¿no? por ejemplo todos los mamíferos nos reproducimos a través de el sexo ¿no? el macho de la especie ensemina a la hembra que gesta y finalmente da luz a otro miembro de la especie pero solo los humanos incorporamos el sexo dentro de los códigos del erotismo el erotismo ya es puramente cultural no es algo biológicamente determinado y yo tendría a coincidir en que el erotismo nos hace inmensamente superiores a los animales a otros animales bueno a otros mamíferos pero la cultura también puede hacernos digamos excluir al otro de la propia especie la mayoría de especies no son autodestructivas más allá de peleas por territorio control de manada cosas por el estilo pero no hay algo que puede llevar a la autodestrucción de la especie en su conjunto ese es un rasgo que tenemos exclusivamente los seres humanos ¿no? que podemos convertir al otro por ejemplo a través del lenguaje que descalifica por eso Sendero utilizaba siempre términos como rata víbora para referirse a sus rivales políticos no eran humanos y los seres humanos según diversos estudios hay un capítulo de Black Mirror que es genial porque alude a un estudio real la serie de ciencia ficción distópica británica creo bueno sí es genial porque si algo se ha demostrado es que los seres humanos estamos socializados digamos somos capaces de agresión pero los seres humanos salvo los sociópatas no matamos sin remordimiento tenemos resistencias culturales a ejercer violencia gratuita y sobre todo violencia letal contra otros seres humanos por eso necesitas discursos que legitimen esa violencia y esos discursos invariablemente convierten al otro en algo distinto a un humano algo subhumano por ejemplo los judíos en el discurso fascista por un lado eran una raza inferior pero por otro lado eran un grupo tan bien organizado y tan astuto que tenía un plan de dominación mundial que sólo los nazis veían ¿no? y los que pensaban como ellos entonces eres más y menos que humano al mismo tiempo ¿no? y eso lo ves en la región algo que voy a que pongo un artículo que voy a publicar el domingo es lo siguiente Nicolás Maduro controla casi toda la prensa no toda pero casi toda la prensa en Venezuela y controla todos los poderes del Estado y aún así tiene una intención de voto en la eventualidad de que mañana se realicen las elecciones presidenciales en Venezuela de 12% según data análisis la empresa encuestadora con mejor trayectoria en cuanto a predicción de resultados o en todo caso cuyos resultados los resultados de cuyas encuestas se parecen más al resultado del día de la votación entonces con todo el poder que tiene dentro de Venezuela Maduro no puede persuadir ni siquiera el 15% de sus compatriotas y sin embargo me quieres hacer creer que ese gobierno en bancarrota de un país relativamente menor no estamos hablando de una economía como la brasileña detrás de Maduro puede persuadir al 80% de los colombianos o al 80% de los chilenos de estar descontentos con el estatus quo porque 80% de los colombianos estaban contra la reforma tributaria del presidente Duque que estuvo al inicio en el origen de las manifestaciones recientes y cerca del 80% de los chilenos y además cerca del 80% de los colombianos apoyaban las protestas y cerca del 80% de los chilenos votaron a favor de una asamblea constituyente que redacta una nueva constitución y para 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 redactar esa constitución eligieron agente independiente o de izquierda en forma mayoritaria ya no 80% pero sí una mayoría entonces habría que creer que Maduro no puede persuadir con todo el poder que tiene dentro de Venezuela sus compatriotas pero manipula a 80% de los colombianos y de los chilenos además en un contexto en donde sí el grupo de el foro de Sao Paulo existe y sí intenta tener estrategias para la región pero también existe el gobierno de los Estados Unidos que no solo ha intervenido y ha propiciado golpe de estado en la región incluso ha invadido países habría que suponer que Maduro o sea Estados Unidos con todo su poderío no pudo impedir la ola de gobiernos de izquierda en la primera década de este siglo habría que suponer que Maduro tiene más poder que el gobierno de los Estados Unidos para asumir que lo que ocurre en la región es producto de lo que haga Maduro entonces para mí es de sentido común pero va a tomar tiempo y van a tener que desinflamarse las pasiones para que haya gente normalmente sensata que empiece a entender estos argumentos claro y a mí me preocupa que pasa un poco como pasada con Trump y pasada también pasa muchas veces en instituciones religiosas en donde yo muchas veces sospecho que el líder no cree lo que predica pero le conviene que su masa sí porque acá también puede pasar que algunos líderes políticos vayan a tener que ir acomodándose a la nueva realidad y esta gente un poco va a quedar suelta ¿no? o sea por eso me preocupaba este tipo de actitudes como lo que mencionaba de Colombia de las personas que van y le disparan a los manifestantes donde el conflicto pasa tal vez a otros niveles de gravedad ¿no? porque claro Keiko perdió y eventualmente va a desaparecer el panorama por lo menos por ahora en cuanto a su poder pero ese espacio se va a llenar a mí me asusta mucho más la presencia de alguien abiertamente radical como López Aliaga que sea capaz de capitalizar eso creo que él va a ser o sea él va a ser el líder de este que Keiko está alimentando porque además Keiko siempre ha sido también una especie de herramienta utilitaria para estos grupos pero no realmente de representación ¿no? creo que López Aliaga sí ejerce una función más de representación para estos pensamientos más extremos que además como dices tú también han aparecido diciéndole a todo el mundo parásito y siempre dándole a la posibilidad a la gente de refugiar su violencia y su agresividad en una masa que los impida que evite que tengan ese remordimiento del que hablabas tú que tenemos los humanos cuando infrigimos daño ¿no? cuando el daño es de la masa Fuente Ovejuna ya no somos nosotros es la masa ¿no? y y es interesante porque claro la realidad ya no importa tanto solamente importa que el argumento funcione ¿no? para ese momento por eso es que puede ser abiertamente contradictorio no importa esta persona con la que te digo que comentaba la otra que conversaba la otra vez realmente me decía estos comunistas que vienen son malos son gente mala tú no lo sabes son malos ¿no? y su nivel de enajenación me apenó porque porque sentí que lo que le habían hecho una crueldad ¿no? o sea al final una persona privilegiada pero en una situación de ignorancia le han metido una cantidad de miedo que yo digo si yo creyera lo que cree pues yo también estaría así de asustado tal vez ¿no? este ahora el miedo o sea hay que ser cuidadoso con el tema de hablar de ignorancia porque la base social del fascismo y la base social de Bolsonaro no estuvo necesariamente entre los más pobres y con menor nivel de instrucción formal las bases medias con educación universitaria es una persona también como te digo educada de ignorancia en cuanto a lo que evidencia sí no pero mi punto es que cuando se atizan temores raigales o sea lo que se percibe como amenazas existenciales a cualquiera le puede pasar no hay que tener un perfil sociodemográfico particular o socioeconómico particular cualquiera puede caer ¿no? si el temor coincide con emociones primarias que tú ya tenías ¿no? por ejemplo pero el que me queda la duda ¿no? si tal vez una persona digamos ignorante es dos los dos pero alguien que tiene mucho más que perder en cuanto a lo material es más fácil de radicalizar tal vez bueno la paradoja es que cuando existía el voto censitario en el Perú es decir un voto en el que para poder ejercer el voto tenías que tener algo que perder por ejemplo tener propiedades o tenías que tener criterio porque tenías educación entonces saber leer y escribir y tener propiedades además de ser hombre mayor de 21 eran los criterios para definir el derecho al voto porque se presumía que teniendo algo que perder y teniendo mayor educación eras capaz de ver con mayor profundidad los temas y tomar una decisión razonada hoy en día nadie defiende el voto censitario o casi nadie bueno algunos curiosamente algunos partidarios de López Alías sí y yo los he escuchado cuando hablan de volver a la colonia por ejemplo y ahí ni siquiera había voto censitario pero digamos virtualmente nadie defiende el voto censitario porque ahora nos queda claro que eso de que hay gente más ilustrada que va a decidir no en función a su interés personal o a sus miedos sino a su grado de ilustración es mentira incluso la gente ilustrada tiene intereses particulares de los que no puede desligarse fácilmente y puede tener miedos que terminan embargándolo embargando a la persona entera y haciéndoles perder momentáneamente la razón en el caso de américa latina además cuando se habla de la derecha radical la derecha populista radical es el término que utilizan algunos académicos lo que hay que tener en cuenta es que en américa latina esa derecha tiene un terreno más fuerte cuando la derecha populista radical lópez aliada para hablar en términos digamos que todos podamos entender crecen en Estados Unidos no había una izquierda importante nunca la hubo más allá de la izquierda del partido demócrata pero nunca hubo un partido socialista que ganara elecciones más allá de ganar alguna alcaldía como la de Milwaukee y en Europa donde sí había una izquierda electoralmente importante antes del surgimiento de la derecha radical cuando esta surge estaba en retroceso y siempre pongo el ejemplo que para mí es paradigmático cuando el clan Le Pen sea el padre Jean-Marie o la hija Marín pasan a segunda vuelta en una elección presidencial en Francia compiten con candidatos de derecha no con la izquierda la derecha radical en América Latina surge durante la primera sobre todo durante la primera década de este siglo y esa primera década es la década de mayor auge electoral de la izquierda en toda la historia de la región en 200 años de historia entonces el elemento anticomunista aquí es mucho más fuerte ¿no? y eso es un miedo es un miedo legítimo de hecho se pasa el comunismo a ver solo para poner un dato que pone Alan White creo que se llama White es el apellido no recuerdo con certeza el nombre en su libro el libro negro de la humanidad o la historia negra de la humanidad el libro negro de la humanidad es el título los tres personajes bajo cuyo gobierno se mató más inocentes de manera deliberada o como producto de políticas cerradas que causan hambrunas por ejemplo en la historia de la humanidad son no recuerdo el orden pero son estos tres Hitler Mao Zedong y Stalin ¿no? claro obviamente en la modernidad tenemos muchos más medios con los cuales matar en masa a nuestros semejantes también ese es un elemento pero digamos dos de los mayores asesinos de la historia de la humanidad eran líderes comunistas temer al comunismo es razonable el tema es no distinguir entre el comunismo y el resto de la izquierda y no distinguir dentro del comunismo no hablemos de hechos tan obvios como que el propio Churchill justificó su alianza con Stalin contra el fascismo diciendo si el diablo se sumó a una alianza contra la Alemania nazi yo estoy dispuesto a hacer una apología del infierno ¿no? ese mal absoluto de pronto ya no era el mal mayor casi relativo y no hablemos de Nixon viajando a China para tratar de dividir a China de la Unión Soviética o sea incluso con ese mal podría avanzar o de cualquier presidente peruano que de derecha que entre y decida hacer negocios con China bueno claro porque ahí no tenemos claro el tema o pensemos en Ortega ¿por qué cuando se habla de dictaduras de izquierda nadie piensa en Ortega y todos piensan en Maduro? porque Ortega tiene una política económica que podría considerarse liberal en algunos aspectos o en todo caso cercana a los grandes empresarios nicaragüenses de los cuales ya forma parte en pleno la familia Ortega ¿no? entonces si tienes políticas si te llamas de izquierda y tienes políticas que podrían ser identificadas como de izquierda ahí eres un problema pero con el partido comunista chino ningún derechista peruano parece tener problemas ¿no? es nuestro primer socio comercial pero bueno pero además dentro del propio comunismo ha habido fuerzas como el partido comunista chileno o el partido comunista italiano que uno pelearon contra las dictaduras contra la de Pinochet en el caso de Chile contra el fascismo nada menos en el caso de Italia y que después de derrocadas las dictaduras o que éstas llegaran a su fin por el medio que fuera fueron fuerzas leales al sistema democrático y de hecho fueron en algún momento puntales por ejemplo el partido comunista fue una fuerza de moderación dentro del gobierno de Allende los radicales eran otros no el partido comunista ¿no? entonces digamos ver a todos bajo el mismo ¿perdón? es un poco lo que pasa aquí con Patria Roja a mí me ha pasado muchas veces que gente un poco nueva en el tema de prestar la atención a la política en esta elección se escandaliza cuando me dicen oye pero con Castillo está Patria Roja con Castillo está gente mucho peor que Patria Roja Patria Roja es como los tranquis Patria Roja era el dique de contención de la Conare dentro del ZUTEP y la Conare tenía el Moadef ¿no? Patria Roja en primera vuelta apoya a Verónica Mendoza no apoya a Castillo ¿no? pero mi punto es no ver matices las experiencias históricas con el comunismo son fatales no hay un solo régimen comunista que tenga algo salvable en mi opinión ¿no? porque incluso lo que podrías decir que hicieron bien se ha hecho bien también en democracia sin necesidad de vulnerar derechos fundamentales ¿no? no hay nada que el comunismo te dé que no te pueda dar la democracia es un enorme error a mí me gusta establecer un paralelo entre que está tan comprobado que el comunismo no funciona tan comprobado como que está comprobado que el neoliberalismo sin ciertas medidas de reparto tampoco funciona o sea ambos dos ambos dos modelos como extremos como expresiones de lo extremo colapsan sí o sí o sea eso nadie creo que ya discutirlo es una sin razón no pero no es el mismo nivel de fracaso ¿no? el comunismo es un desastre absoluto en eso sí yo estaría de acuerdo con López Aliaga no hay nada rescatable del comunismo en mi opinión ¿no? y lo digo como alguien que fue marxista y que no es un renegado completo pero yo acepto los hechos cuando me equivoco lo admito mis simpatías marxistas bueno Marx probablemente no sea responsable de lo que hizo Stalin eso es discutible pero lo que ha sido las experiencias históricas del comunismo son todas desastrosas no hay ninguna excepción y cuando uno ve China primero es una dictadura de partido único que reprime a mansalva a cualquier tipo de disidencia y dos su éxito no se debe a un modelo de planificación central donde el Estado sea dueño de todos los medios de producción no es porque sea comunista que la economía crece en China si acaso lo contrario solo quería añadir sin embargo sobre la derecha radical aparte de la importancia del anticomunismo en América Latina y su menor importancia en Europa o incluso Estados Unidos hay una diferencia también fundamental en Estados Unidos hablabas del tipo de los cachos decías acá es la élite la que hace ese tipo de cosas pero eso le pone límites a la derecha radical en América Latina si no es capaz de apelar a sectores más allá de la élite porque en Estados Unidos Trump apela a los blancos no hispanos los blancos no hispanos todavía son la mayoría de la población y sobre todo los blancos no hispanos de clase trabajadora no tanto a la élite en América Latina cuando tú tienes una apelación que tiene un componente racista tan obvio aunque no siempre sea explícito es autolimitante porque los blancos son una minoría ¿no? claro en el caso de Trump Trump monta todo este discurso del fraude desde el gobierno Keiko Fujimori no lo hace desde el gobierno sin embargo en Estados Unidos Trump tenía resistencia desde las instituciones y desde las propias élites cuando Trump miente sistemáticamente en la etapa final de la campaña o después de la elección medios como CNN decían bueno tenemos que interrumpir para decir que lo que acaba de afirmar el presidente es falso acá la diferencia fue que toda la élite y todos los poderes fácticos se sumaron militares en retiro de alta graduación empresarios en su mayoría pero la la confiep habría que decirlo con este nuevo presidente ha tenido una actitud bastante más razonable de lo que hubiera sido la confiep en el pasado pero en general los empresarios estuvieron del lado de Keiko y y y los medios lo lo del grupo el comercio y yo soy redactor del del diario principal del grupo el que le da nombre que me voten si no les gusta pero ha sido de vergüenza ajena y ha sido un daño a la democracia ya finalmente están hablando de basta ya pero ya estuvo bueno ayer han sacado su editorial un poquito limpiando sí pero ya estuvo bueno pero se han excluido de la fórmula además se han excluido de la fórmula ¿no? y han metido también a personajes que no caben porque Pedro Castillo puede tener todos los efectos del mundo pero yo no creo que él haya colaborado con este enrarecimiento del proceso o sea es más podría haber salido a hablar más creo pero además además yo lo que les digo cuando converso con gente que ha estudiado ciencia política o ha estudiado economía les digo ustedes estudiaron teoría de juegos apliquen esos conocimientos de los que se van a gloria porque como la teoría de juegos puede tener un cierto nivel de sofisticación matemática le dicen que eso los hace verdaderos científicos por oposición a carreras como antropología bueno si apliquen eso de lo que están tan orgullosos ¿qué te dice la teoría de juegos en casos como este? tienes que tener en consideración la noción de interacción estratégica ¿qué quiere decir eso? el logro de mi objetivo en parte depende de lo que hagan terceros y yo debo tratar de prever e influir en la conducta de terceros para que esa conducta sea compatible con mis fines y eso vale para el otro o sea le dicen a Pedro Castillo deslinda de cerrón de manera inequívoca y uno se pone a pensar Castillo va a entrar con todos los poderes fácticos en su contra sin mayoría en el congreso sin equipo técnico se lo ha tenido que prestar en parte de otra fuerza política y no solo no tiene mayoría en el congreso ni siquiera tiene la minoría necesaria para evitar una vacancia y tienes al frente una derecha que ha demostrado que no te va a dar cuartel o sea va a iniciar una lucha sin cuartel en tu contra el fujimorismo pero también renovación popular de López Aleada entonces sabes que los que tienes al frente van a intentar vacarte a la primera de abastos sabes que no tiene los votos necesarios para evitar una vacancia y le pides que se pelee con un tipo que según un reporte periodístico tiene la lealtad por lo menos por ahora de 22 de los 37 congresistas de Perú Libre estás pidiendo peras al Olmo le estás pidiendo que se suicide si quieres que deslinde de Perú Libre tiendele puentes y dile si pierdes el apoyo de alguno de tus congresistas te damos una alternativa pero ese no es el panorama que enfrento hoy en día y habría que decir además que lo de Perú Libre a mí me preocupa tanto como le preocupa a gente de la élite pero ten la inteligencia de tratar de separar a Castillo de Perú Libre cosa que es perfectamente plausible y no intentan eso porque parten de la presunción de que el que es un enemigo lo es de manera existencial o sea es una amenaza existencial y lo es por naturaleza y no puede cambiar entonces lo único que acaba es combatirlo hasta la muerte ese punto me parece muy interesante porque sí pasa muchas veces que la derecha termina alimentando sus propios monstruos y yo veía la otra vez tweets de gente del empresariado que decían a los empresarios a los que Pedro Castillo se acerque aléjense de él viene por ustedes o veía posiciones que decían miren decían que el dólar no iba a subir y ya subió y es como no obvio que iba a subir eso es es todo parte de lo mismo no sube mágicamente o sea sube sube por especulación sube por un montón de además que quieren que haga Castillo que detenga la subida del dólar por decreto y se creen mercados negros y además no dicen que no es presidente electo que creen precisamente eso que quieren que sea que haga Castillo que sea no Castillo eso es lo que quieren que sea que sea otra cosa y nada más es aceptable nada más y además respecto al dólar el resultado inicial en favor de Castillo creo que ayuda a explicar la subida inicial del dólar pero ahora la fuente de inestabilidad política no es Castillo que está dando mensajes de moderación que ya empiezan a preocupar a algunos de sus aliados aunque no terminan de convencer a sus rivales ahora la principal fuente de inestabilidad política es el fujimorismo petardeando el proceso de elección del presidente electo o sea de la proclamación del presidente electo y poniendo en duda instituciones que con todos sus bemoles nadie había puesto en duda hasta la víspera recuerden que el primer hashtag de Keiko Fujimori fue fraude en mesa no fueron las autoridades electorales ellos no son cómplices fue Perú Libre que hizo fraude en mesa pero si estás diciendo que las autoridades electorales no lo pudieron detectar ahora están diciendo que las autoridades electorales son el problema claro primero no dice que son cómplices pero dice que son incompetentes porque a ellos los han engañado ellos tampoco lo pueden ver solo lo pueden ver el ejército de Keiko Kenji y Lourdes Flores y toda esta esta gente un poco que han reclutado ahora como para darle siento yo un halo de legitimidad a su proceso y creo que ese es uno de los grandes efectos de nuestro pensamiento Pepe Causa me gusta denominarlo a mí porque creo que el Pepe Causismo fue lo que con mayor claridad lo representó que es toda esta gente que ahora te dice yo también odiaba a Keiko pero voté por ella por la democracia yo también la odiaba como si el antifujimorismo fuese odio no hubiese razones o mira yo también pero en esta circunstancia pasa esto lo que pasa es que nos están engañando con lo del Foro de Sao Pablo como si alguien tuviera que venir a mentirnos a los peruanos para tener argumentos en contra del fujimorismo o sea es reducir la posición del otro a una y te digo yo en algún momento apenas empezó la segunda vuelta para no ser necio sí pensé y dije habría la posibilidad de que vote por Keiko y dije mira voy a decir después porque quiero ver ¿no? pero ya inmediatamente la cosa se empezó a enrarecer de tal forma y los bandos se empezaron a formar de una manera que era casi imposible creo yo para mí apoyar esa candidatura por más que me diera miedo la otra pero siento que estamos entrando en un momento ya estamos bastante en eso pero creo que se está afianzando es un poco lo que tú decías de cómo no se concibe otra posición así o sea solamente si es que Pedro Castillo se modera o incluso se derechiza ¿no? porque porque si fuese un Humala ya sería un moderado pero Humala durante su gobierno era acusado de comunista cada 30 segundos y de chavista cada 30 segundos bueno pero además cuando dicen que se convierta en un nuevo Humala Humala acaba de sacar poco más del 1% de los votos en la elección nadie se acuerda ya de él ¿por qué Castillo querría seguir esa vía? que lo condena al fracaso político ¿no? y Castillo genera un elemento de identificación con su base electoral y él parece entenderlo que va a demandar cosas de él no simplemente que mantenga la estabilidad macroeconómica eso hay que hacerlo pero también hay que tener políticas redistributivas ahora yo sin embargo diría que incluso los cambios que se necesitan no son dramáticos por ejemplo yo sí estoy de acuerdo con la estabilidad macroeconómica no tener déficits fiscales ni deuda pública muy grandes como proporción de la economía no emitir inorgánicamente dinero y generar inflación eso está bien y hay que mantenerlo yo creo en lo personal y me he convencido no es algo que siempre haya creído pero yo sí creo seguir la evidencia cuando para mí es concluyente yo creo que las empresas públicas son una mala idea y en ese sentido estoy de acuerdo con que la empresa privada sea la base de la inversión y el crecimiento yo estoy a favor de mercados pero mercados competitivos y la gran mentira del modelo peruano es que eso es lo que tenemos y no es cierto por algo Indecopia ha andado ofreciendo hasta si mal no recuerdo 400 mil soles de recompensa para quienes denuncian concertación empresarial y ha habido casos notorios en los últimos años de farmacéuticas este bueno y no es exactamente lo mismo pero lo que está pasando con el monopolio del comercio y el fallo que acaba de darse de alguna manera también es una luz sobre eso claro a ver lo que los economistas te dirían es la pregunta fundamental no es si hay oligopolio o monopolio sino si hay obstáculos para que ingresen competidores si no hay obstáculos para que ingresen competidores este que hay un oligopolio no es en sí mismo problemático porque si trataran de abusar de su poder de mercado podrían entrar competidores y cambiar las circunstancias tirarse abajo tarifas o precios alguno podría poner el ejemplo de las AFPs donde había cuatro AFPs que tenían tarifas que eran superiores al 2% del sueldo del aportante y cuando entró Prima si mal no recuerdo con una tarifa de 1% plana igual para todos los que tuvieran cuentas con Prima las demás tuvieron que bajar ahora la paradoja es que luego han vuelto a subir y siguen siendo las tarifas más caras pero incluso si tomas ese estándar más exigente que lo importante no es si hay oligopolio sino si hay obstáculos para el ingreso competidores al mercado claramente lo sabía en el caso del club de la construcción o del caso Lavallato donde estas empresas se ponían de acuerdo por eso se le llama club porque había concertación para repartirse los contratos del estado donde no le costaba un centavo a las empresas corruptoras porque se dice tenían que pagar coimas o sobornos pero los sobornos los pagaban con base en precios inflados en contratos inflados o sea del valor adicional que la corrupción le daba a la obra de ahí salía la coima no salía de los bolsillos de la empresa en realidad y esa es una experiencia que todo peruano conoce para que nos vean con el cuento de que hay competencia perdón era el mismo modelo que Odebrecht pues no y al final un sistema que genera la misma o sea el club de la construcción y ellos hacían exactamente el club de la construcción copia en el Perú lo que Lavallato encabezaba por Odebrecht hacía en Brasil pero mira y cuanto al caso del comercio y las empresas públicas que yo estoy de acuerdo con lo que tú dices y sí claro a ver digamos no sería un liopolio en el caso de los periódicos porque habría campo para que entren otros pero sí te habla de el poder que tienen esas empresas y cómo actúan y creo que lo de las empresas públicas que tú dices yo estoy de acuerdo en el sentido de que claro tal vez si nosotros tuviésemos una sociedad con niveles de desarrollo y desigualdad o sea niveles de desigualdad bajos y de alto desarrollo de repente en esa circunstancia alguna empresa pública del Perú sí podría funcionar pero no estamos ahí pues ¿no? esa misma precariedad también se da digamos en nuestro empresariado ¿no? porque a veces siento que desde la empresa privada se habla de la empresa pública como que en la empresa pública residen los males y la empresa privada fuese la empresa privada del primer mundo y al final es el empresariado peruano del Perú igual ¿no? Yo estoy de acuerdo con el fallo en el caso del grupo del comercio yo sé de paso ¿no? además el comercio dice el público nos prefirió no ellos compraron medios que ya existían o sea no es que no es que compitiendo en el mercado llegaron a copar es que compraron a los competidores este y los pusieron bajo una sola dirección y la prueba de que no era algo tan espontáneo es que los medios no han funcionado tan bien como cuando eran propiedad de alguien más que aunque políticamente tenía una orientación el grupo Agois tenía una orientación muy similar a la de los Miro Quesada este por lo menos eran dueños distintos cuando compraron Correo ¿qué? cuando compraron Correo Correo era bastante más radical este ¿no? era cuando lo dirigía Alu Mariate y era bastante más radical de lo no sé si lo que es ahora ya no sé si existe ya no sé si ya no lo veo yo tampoco ¿no? pero por lo menos ya no tiene una personalidad clara ¿no? pero mira justo con eso de la eliminación del adversario quería entrar como un último punto que me llama la atención justo para aprovechar y hablar un poquito de Chile ¿no? porque eso es eso lo que o sea pienso que estamos en un estado en donde claro se busca que ganen o sea no solamente gane la derecha ¿no? desde la derecha sino que la democracia es algo que viene después ¿no? o sea primero tú estableces un gobierno de derecha que tenga cierta estabilidad económica y la democracia es un lujo al que accedes posteriormente ese es un poco como creo yo el pensamiento que está detrás de la derecha más radical por más que no lo admitan creo que es un poco lo que se canta cuando conversas con ellos por eso es que prefieren golpe esta hora a que asuma Castillo y pelearla digamos por las vías democráticas ¿no? y además creo que también está detrás de que asuman que cualquier gobernante de izquierda va a ser de facto un dictador porque creo que es un poco en la proyección de sus voluntades no solamente de sus miedos para ellos mismos ¿no? pero ahora eso que ha pasado en Chile que hayan entrado independientes y izquierdistas a redactar la constitución o sea puede ser peligroso para los intereses más capitalistas pero a la larga es el ejercicio limpio de la democracia que creo que es algo que acá se ha perdido o sea ellos ven acá la derecha ve en Chile el hecho de que entre la izquierda a tener mano en la constitución y ya eso lo consideran una derrota cuando debería ser el ejercicio natural ¿no? que todos estén incluidos creo que hemos dado ahí un paso del que no sé si vamos a poder volver hasta que terminemos en un caso extremo tal vez como el de Chile yo creo que el caso a ver lo que se dice en Chile es perfectamente lícito democrático y creo que eso es innegable si es conveniente o no ya es otra discusión ¿no? porque hay razones para tener suspicacias no tengo certeza frente al tema pero tengo razones creo para ser suspicaz respecto a la promesa que podría nunca materializarse de un cambio de constitución en el caso peruano hay primero el tema de cómo llevarla a cabo eso en sí mismo es una fuerte fuente de incertidumbre y hasta que eso no se resuelva eso en sí mismo puede ser un problema para el funcionamiento de la economía porque las decisiones de inversión pueden retrasarse dependiendo de cuál sea el resultado de ese debate si finalmente sacas adelante un proyecto de reforma o de cambio total de la constitución a través de una asamblea constituyente qué exactamente quieres cambiar de la constitución actual eso en sí mismo va a ser una fuente de incertidumbre que puede durar lo que dure la constituyente lo cual puede durar más de un año y finalmente qué tanto puede cambiar la realidad de la constitución yo sí creo que es importante que aunque la constitución no garantice que se materialicen se consagren ciertas cosas como derechos sociales por ejemplo el derecho a una pensión digna que claramente no garantizan las AFPs Chile ya tiene cuarenta años del sistema de AFPs ya se jubiló la primera generación que aportó durante cuarenta años a las AFPs y sigue siendo cierto que no garantizan ni una pensión de por vida ni una pensión superior al salario mínimo no garantizan lo que ofrecieron setenta por ciento del último sueldo y eso ya no es especulación ¿no? hay una investigación oficial al respecto entonces que por ejemplo el ahorro privado sea complementado con un subsidio público o en fin que el aporte al sector público sea obligatorio y el aporte al sector privado sea voluntario cosas por el estilo ahora cambiar la constitución no garantiza que esos derechos se ejerzan pero sí te da una herramienta legal para exigir esos derechos ¿no? mi punto sigue siendo que en América Latina hay un artículo nuevamente para mí lo importante es ver argumentos no quien los dice yo con Neil Ferguson un historiador británico tengo grandes diferencias pero en este tema él ha escrito algo interesante sobre los cambios constitucionales y yo creo que tiende a tener razón digamos en todo caso es un debate que merecería darse si realmente necesitamos una nueva constitución yo tiendo a creer que con reformas en la constitución actual sería suficiente porque además él dice algo obvio América Latina es la región del mundo que más cambios de constitución ha tenido y proporcionalmente sus constituciones son más extensas que la media global y sin embargo los hechos no han cambiado significativamente ¿no? está la discusión sobre el origen de la constitución tanto en Chile como aquí una constitución concebida en pecado porque es de origen autoritario la constitución probablemente una de las más longevas y no la más longeva del mundo es la de Estados Unidos una constitución en donde notables que no fueron elegidos por voto popular y que eran propietarios de esclavos la mayoría de ellos eran terratenientes y por ende propietarios de esclavos le nieban el derecho al voto a minorías étnicas y a mujeres más pecaminoso que ese origen difícilmente puede haber ¿no? y sin embargo es una constitución que se ha mantenido a través de enmiendas nunca se ha intentado una transformación total de la constitución mi punto sin embargo es que es un debate legítimo el de si debemos tener o no una nueva constitución el punto es que acá no se quiere debatir nada se quiere mantener el status quo a cualquier precio y ya estamos viendo cuál es el precio y ni así aprenden algunos claro y creo que además que eso que dices mira es interesante la comparación que haces con la constitución de Estados Unidos porque no solamente se ha mantenido vigente a través de las enmiendas sino que las enmiendas son culturalmente y son enormemente celebradas o sea existe existe mucho orgullo con respecto a esas enmiendas casi tanto como a la misma constitución entonces digamos hay como una celebración de la evolución por encima de una resistencia al cambio o sea yo creo que acá en el Perú pasa que mira yo honestamente si hoy día votan por una asamblea constitucional yo votaría en contra yo creo que no hay necesidad de hacer una nueva constitución pero sí definitivamente hay necesidad de arreglarla sí estoy de acuerdo con que su origen pues no santo pero lo mismo que dices tú a veces es mejor fijarse en la información de los autores y creo que la constitución también aplica eso y habría que corregirla independientemente de donde vino pero sí creo que si es que esa resistencia se sigue dando de una manera tan radical con la misma radicalidad que acusan a los izquierdistas en realidad desde la derecha creo que si se sigue resistiendo la importancia del símbolo de cambio de constitución va a ser mayor y va a haber un momento en donde ahí sí va a meritar cambiarse más que nada porque ya no va a ser solamente la constitución del fujimorismo sino va a ser la constitución que defienden quienes no quieren que nada cambie exacto no yo estoy totalmente de acuerdo quienes están haciendo algunos cambios virtualmente inevitables son quienes se oponen a todo cambio creyendo que estamos en el mejor de los mundos y algo nos demostró la pandemia es que primero América Latina en su conjunto ha tenido un desempeño económico mucho peor que la media mundial y ha tenido muchos más muertes por cada 100.000 habitantes y dentro de la región a la que peor le fue al país que peor le fue fue el nuestro si en ese contexto dices que no hay nada sustantivo que cambiar vives en una realidad alterna vives en barrios segregados en donde no penetran los problemas del resto del país pero no pretendas que el resto del país viva según tu lógica dos pequeñas frases solamente como para complementar eso que acabas de decir y ir cerrando que escuché en este periodo a una persona decir para referirse a un candidato no, ese tipo no lo soporto ese tipo quiere que el Perú cambie y no era Castillo y afirmar ese tipo quiere que Perú cambie con miedo me pareció yo nunca lo había oído verbalizado de esa forma y después oía otra persona temiendo a Castillo decirme yo no quiero vivir en un país donde la gente tenga que sacar comida de la basura o pedir plata en las esquinas exacto nuevamente volviendo a Córdoba terminando con Córdoba él dijo en algún debate con Javier Descanseco hace años el problema del Perú ya no es de recursos es de gestión y sí la pandemia nos ha pasado una factura tan grande en parte por la pésima gestión del gobierno pero esa mala gestión además de los problemas propios de gestión tiene un trasfondo estructural no podía hacer transferencias directas inmediatas porque la mayor parte de la población no tiene cuentas bancarias no podías obligarlos a cuarentenas prolongadas porque no tienen refrigerador o necesitan salir a trabajar día a día para poder comprar el alimento de ese día en particular y eso tiene que ver con factores estructurales o sea gastamos muy poco en salud pública y en educación pública comparando con los países de mayor grado de desarrollo relativo en América Latina ya no hablemos de la OCDE a la que supuestamente queríamos entrar los países el Perú cobran impuestos el gobierno central cobran impuestos el equivalente a 14% de la economía en los países de la OCDE el promedio es de 34% y creo que en la región es 20 algo la región es 18 si no me equivoco o entre 18 y 20 es mayor que en el Perú el gasto social de Chile que es mucho más alto que el del Perú es 11% del producto el de la OCDE es 20 no quiere ser como los países desarrollados bueno habría que copiar también eso claro es que esa parte no queremos eso lo veía mucho en San Isidro cuando Velarde cambiaba algunas cosas y era no pues pero cuando voy a Roma es porque estoy en Roma cuando voy a París es como estoy en París pero en San Isidro quiero cuadrarme donde me dé la gana mira que interesante es lo que decías de Córdoba cuando dice porque resume mucho ese pensamiento el problema del Perú no es de recursos sino de gestión y la gestión es un recurso pues o sea las capacidades que hacen que tú puedas realmente gestionar es un recurso pero muchas de estas élites solamente entienden recurso como recurso económico y ahí se termina claro una burocracia profesional y autónoma para ellos no es parte de esa ecuación o sea una burocracia cuando tú eres alguien que entra por mérito a un cargo y que si haces tu trabajo tienes perspectiva de desarrollo profesional de hacer carrera es menos probable que seas tentado por la corrupción tienes más que perder pero pero acá parte del problema con Castillo con eso termino como ya estoy sobre la hora pero parte del problema con Castillo es que claro las élites están acostumbradas a que ellas tienen acceso privilegiado al Estado y ahora les ha tocado un presidente con el cual no tienen ninguna conexión y con el cual no saben si van a seguir manteniendo ese acceso incluso si Castillo se moderara como algunos de ellos esperan seguiría siendo para ellos un problema el hecho de que con Castillo no van a tener el mismo acceso que han tenido siempre claro ya era eso un poco incluso hasta con Vizcarra con todos sus efectos ya eso era algo que al comienzo les pesaba un poco bueno te agradezco Farid voy a parar entonces la grabación aquí como siempre ya te lo he dicho en privado pero lo repito aquí conversar contigo es siempre un placer igualmente Farid para mí también y espero para todos quienes nos escuchen lo sea lo sea también acá voy a parar la grabación de la grabación de la grabación Gracias por ver el video Gracias por ver el video